¡Vamos! ¡Vamos Karim que hoy tenemos partidos, por eso tenemos que estar más unidos La grada y el césped, mismo motivo, son tus colores, son mis latidos He visto ganar malheridos, sangrar al escudo que siempre he querido Tener al estadio volcado contigo y salir adelante buscando el camino Van trece y no para, parece, miro la frontal y el francés aparece Callando al estadio como se merece, gritando a la radio la gente enloquece Vienen de la capital, jamás en la vida verás otra igual Y aquí vas al cielo por las castellanas, mirando al estadio, más grande brillar Soy del Madrid Real, soy del Madrid Real, soy del Madrid Real, soy del Madrid Real Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie El grito unido ese que se oye, entre peña que ni se conoce No hago lazos que genera la familia, son los que me acompañan en cada vigilia No hay mejor sonido que veros aquí conmigo haciendo ruido Porque encima de un escenario, siento tu calor como los focos de un estadio Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie Se siente a la vez, el público salta en la grada de pie Vamos, no tienes rival, sale con toda la fuerza a ganar Dale, tú vas contigo con todo perdido y cámbiate el partido al final Soy de Madrid el Real El equipo macando por fin de mi vida Soy de Madrid el Real 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 Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie Suez suena la vez, ponemos el alma y la grada de pie Se siente a la red, el público salta en la grada de pie Real Madrid, Real Madrid Me pongo la cama y ya empiezo a latir Real Madrid, Real Madrid Minuto 90 animando por ti Real Madrid Tengo la grada en el pecho y la puedo sentir Real Madrid Porque la historia no acaba y la puedo escribir Real Madrid, Real Madrid Real Madrid, Real Madrid Real Madrid, Real Madrid